Bueno amigos, ahora sí, tuvimos un pequeño inconveniente. Los saludamos nuevamente, doctor Eduardo Urdie. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a audiencia. Y el topo Rossi, topo. Buenas tardes a toda esta audiencia también. Bueno, son candidatos de Unión por Todos, ¿verdad? Exactamente. Doctor, ¿candidato a diputado provincial? Sí, soy precandidato a diputado provincial. Estoy en el tercer término y el partido es Unión por Todos. Con la expectativa de hacer una buena elección, ¿verdad? Y sí, la verdad que si en eso se refiere, estamos en la segunda sesión electoral. Hay muchos partidos, muchos distritos, los cuales todos van a aportar su voto para que la lista a la que represento pueda llegar a tener un representante en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Siempre es difícil pelear contra los grandes, ¿no? Y esto es como si estuvieran jugando con un equipo de la, no es de la primera, de C, de la categoría C. ¿Por qué? Porque los dos partidos mayoritarios tienen, le capturan los votos y hacen de que los demás partidos que a lo mejor tienen que transitar por una línea del centro o por el medio de la avenida, como dicen normalmente, tengan serias dificultades para poder alcanzar, aunque sea una cantidad de votos que le permita tener representatividad en el Congreso en este caso. Igual no es imposible. No, no es imposible, porque estas elecciones de segundo término, al no poner en juego una candidatura en el Ejecutivo, la gente va a tener que votar justamente por personas que se van a dedicar a estar en el poder legislativo, a donde se elegir, a donde se hacen las leyes y las ordenanzas. Así que no van a prestar la atención, o sea, las personas que van al Ejecutivo tienen una gran personalidad y atrapan a muchos. En este caso, los que se presentan realmente no son candidatos a Ejecutivo, o sea, que en primer lugar tienen otra orientación, o sea, su pensamiento es hacia otro lado, como en el caso que yo estoy explicando. Ir al Congreso de la Provincia de Buenos Aires a representar a la segunda sesión electoral. Esa es la misión que me he propuesto. No sé si por ahí saldrá bien o saldrá mal. Depende de la gente. Y bueno, la gente con su voto marcará la diferencia en este caso. Topo, y a vos te invitó Pablo Casas. Exactamente. O sea, en la segunda oportunidad, que bueno, la otra fue la elección anterior, y bueno, lo importante de esto fue que volvimos a retomar, y lo bueno es que con la misma gente. O sea, no nos unimos a nadie. Seguimos con lo que iniciamos, con la misma gente, con la misma postura, y bueno, obvio que al ser un partido nuevo, tiene sus cosas que bueno, van a gustar. Todo cuesta más, ¿no? Bueno, pero es como dijo Pablo, un montón de oportunidades. O sea, hay que renovar la vieja política, o sea, hay que tratar de hacer una nueva política, y bueno, como yo dije en una nota también que estuve hablando con Pablo, a veces la gente tiene miedo a un cambio. O sea, ¿por qué tenés un miedo a un cambio? O sea, no sé, vos tenés que probarlo. O sea, no tenés que, siempre tiene que ser o el radical, o el peronismo, o sea, o los partidos fuertes. O sea, darle la posibilidad a otra gente nueva, en este caso, de bueno, de darle una oportunidad de hacer cosas, o de las que tenemos, o sea, la idea desde que arrancamos. Bueno, y como es, y por otro lado, dejar de lado, ya te digo, esa vieja política, y tratar de implementar una nueva, y bueno, o sea, peor de lo que estamos, yo siempre digo, nunca vamos a estar. Podemos llegar a igualar lo que se está haciendo, o mejorar lo que está haciendo, que esa es un poco la idea de lo que tenemos todos, de lo que estamos dentro del grupo. Topo, ¿y vos creés que en lo local es más fácil, porque la gente vota a la persona conociéndola, porque, viste, las listas ya van, uno vota y no conoce la idea de quién vota. No, no, tal cual, tal cual. Acá sabés vos bien que vos andás todo el día en la calle, como yo, bueno, que en realidad es un pueblo grande, o una ciudad pequeña, y bueno, nos conocemos todos, y más uno cuando andas en la calle, ya sea por trabajo, en el caso mío que ando por todos lados, en el caso, bueno, tuyo o de Pablo, que andan todo el día por notas, o por lo que sea, bueno, son gente conocida, o sea, no es que somos desconocidos tampoco acá de la ciudad de Capitán Sarmiento. Y ahora más que incursionás en el deporte del karting, ¿no? Sí, bueno, es un gusto que me di, bueno, y mientras pueda hacerlo, lo voy a hacer, pero bueno, lo más importante para mí, como siempre digo, priorizar lo que hace Jairo, y lo mío es darme un gusto, y bueno, con más razón, que mejor hacerlo al lado de él. Eduardo, y el Topo hablaba reciente, hace dos años atrás, que quedó frustrada la intención de participar, ¿no? ¿Esto se toma como una revancha también? No sé si se toma como una revancha, porque la realidad fue que en aquella oportunidad el equipo estaba muy bien formado, muy bien preparado, inclusive, y nos falló a último momento el partido que nos tenía que apoyar, que nos retiró el apoyo a nivel provincial. Ahora nosotros empezamos desde temprano, pero hubo unas idas y venidas con otros partidos políticos, con problemas internos que no nos pusimos de acuerdo, y terminamos como debimos haber empezado al principio, como una unión vecinal, donde vecinos de Capitan Sarmiento se reúnen alrededor para tratar de hacer algo nuevo, como dice Oscar acá, está muy bien, una nueva política, pensando en el pueblo, pensando en el bienestar de la ciudad, y pensando en que los viejos políticos que estuvieron gobernando durante tantos años han hecho cosas que fueron buenas y malas, pero al final nos damos cuenta de que es necesario renovarse, porque, a ver, la democracia tiene esa particularidad, hay que renovarse, es una de las cosas fundamentales, porque si no, no existirían estas elecciones cada dos años, eso es para renovarse, para que el cuerpo gubernamental se renueve, se renueve con sangre joven, ¿no es cierto? Quiere decir con eso que se van asentando así las bases de la democracia, y entonces todos vamos a vivir más felices, no vamos a tener que estar dependiendo de un solo partido político para que nos haga y nos conduzca y nos lleve a donde nos lleva, a donde nos llevaron, porque en realidad por ahí, en el conjunto general, podemos decir, como dice Oscar recién, podemos andar bien, podemos andar mal, pero realmente en estos últimos tiempos andamos más mal que bien, entonces, ¿a qué se debe todo eso? No sé, yo en mi opinión personal sigo pensando en que el problema está en que no seguimos las reglas democráticas, en que el partido que gobierna sea uno u otro que están de la grieta trata de imponer sus ideas, pero siempre, casi siempre, al borde de caerse de la cornisa por no obedecer las normas constitucionales, por eso es que realmente en esta segunda etapa que nos constituimos, gracias a que Pablo hizo una gestión, el, vamos a decir, apoderado del partido, nos ofreció un puesto dentro de la lista de diputados provinciales, porque nos vio con intenciones de cambiar, o sea, de integrarnos al Congreso para tratar de ver el lugar donde se hacen las leyes, porque, a ver, yo estuve 40 años en el juzgado aplicando leyes de las cuales yo no participé, pero tenía que aplicar esas leyes, las leyes las hace el Poder Legislativo, las leyes de la provincia las hace el Congreso provincial, que está en La Plata, integrado por diputados y senadores, en este caso se renuevan los diputados en la segunda sesión electoral, entonces, yo dije, bueno, acá hay una oportunidad de que pueda dar todos mis conocimientos adquiridos, buenos, la experiencia, lo que sea, y tratar de ir imponiendo algún proyecto que sea beneficioso no solo para Capitán Sarmiento, porque eso sería una de las formas egoístas de pensar, sino para toda la sesión electoral donde está compuesta por todos los partidos que ustedes conocen. Es que, Eduardo, si usted es diputado, es diputado de la segunda, no de Capitán Sarmiento. Exactamente, fíjate que nosotros arrancamos desde Zárate, pasando por toda la costa, ¿no es cierto? Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás, Saltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Salto, Rojas, Capitán Sarmiento, Recifes, Pergamino y Colón. Es una extensa región muy rica dentro de la provincia de Buenos Aires, me refiero a que aporta mucho a la provincia de Buenos Aires, porque tiene de todo, porque si va por el lado de la costa tiene puertos, Ramallo que saca todos los granos y todo, que a su vez se siembran acá en este sector del norte de la provincia de Buenos Aires, que es muy rico en la parte del agro y también de la ganadería. Además, tenemos industria, hay un montón de cosas y nosotros, o sea, la segunda sesión está un poco olvidada de eso, en el marco general de la provincia. El gobernador no lo tiene en cuenta muchas veces en el momento de hacer el reparto de todo lo que entra a la provincia y eso hay que apuntalarlo. Lo que pasa es que ¿quién lo ve a eso? Lo vemos nosotros que estamos afuera, porque estamos afuera del sistema político, porque los demás ya sean del frente o juntos están pensando en ganar las elecciones. ¿Y dónde se ganan las elecciones, Juan Carlos? ¿Dónde se ganan las elecciones? En el Gran Buenos Aires. ¿Está claro? Entonces, este sector está realmente olvidado para estas elecciones que se están por venir ahora. Entonces, lo que nosotros tenemos para dar es un montón de proyectos que van a beneficiar a la segunda sesión sobre todo y también, por supuesto, yo voy a hacer, si tengo la suerte de entrar, mucho para que el Capitán Sarmiento vaya progresando. Hemos tenido acá también diputados. Tenemos. Tenemos todavía, ¿cierto? Y en la historia del Capitán Sarmiento ha habido otros. Moticich. Sí, sí. Morillo. Morillo, sí. Bueno, hemos tenido. Yo lo que a veces digo es si realmente han dado todo lo que tenían que dar en su momento. Yo no lo voy a criticar porque no puedo ser crítico de una gestión de alguien que ya estuvo. Pero noto que hace falta un poquito más de impulso desde, por ejemplo, el Congreso de la provincia para que Capitán Sarmiento y la zona esta que nosotros estamos viviendo tenga más impulso económico, social, educativo, seguridad y justicia. Todas esas cosas para mí están un poco devaluadas en este sector. ¿Pero por qué? Porque tenemos el arrastre de lo que es las elecciones en el Gran Buenos Aires. Si vos querés ganar una elección no hay duda que le vas a poner como gobernador todo al Gran Buenos Aires. Y a estos lugares lógicamente ¿qué le podés dar? Menos. ¿Por qué? Porque no les favorece en el conjunto de los votos. Ese es el pensamiento de ellos, digo, de ellos que está mal. Sí, de las dos mayorías. Ese es el pensamiento de las dos mayorías. Y nosotros, todos esos partidos porque no somos los únicos, hay otros partidos pequeños que están ahí luchando para poder poner aunque sea un miembro dentro del Congreso o del Consejo Deliberante y están luchando ¿por qué? Porque evidentemente no los dejan los partidos mayoritarios y este tipo de las pasos justamente es una de las grandes cosas que realmente debían dejarse de usar porque está justamente para barrer todos estos pequeños partidos y no dejarlos crecer. Entonces, en realidad, los dos partidos mayoritarios se reparten los votos como ha ocurrido todo este tiempo. Topo, ¿y es importante que Pablo, por lo menos, que encabeza la lista llegue al Consejo? Sí, sí, claro que es importante. Un poco lo que decía recién acá Lalo, que estamos un poco lejos de todo, ¿no es cierto? Y bueno, y volvemos a lo mismo de antes. O sea, yo pienso que hay que renovar, hay que poner gente nueva, gente joven. Le di un claro ejemplo el otro día Pablo cuando estábamos haciendo la nota, fíjate, vamos a retomar el fútbol, la Argentina. ¿Cuándo llegó el resultado que se dio? Cuando cambió casi todo el equipo. Y bueno, en la política está pasando lo mismo, o sea, está toda la gente de hace años y seguimos siempre la misma. Los peronistas o radicales siempre siguen los mismos y bueno, no dejan llegar a gente nueva, joven, y bueno, o sea, el por qué no se deja, bueno, eso lo decide de la gente, o sea, la gente se tiene que dar cuenta que ya los políticos viejos, o sea, ya está, cumplieron un ciclo, cumplieron una función y es hora de dar un salto, o sea, de renovarse y bueno, y dar la posibilidad de que otra gente gobierne y bueno, seguramente las cosas, ya te digo, se van a hacer bien porque son gente nueva con otras ideas y otra expectativa y bueno, y un poco la parte de acá local, yo creo que bueno, acá se cambió lo local y lo hace el intendente, no, no, o sea, no cuestiono lo que se hizo porque la verdad que se ven cambios acá, está bueno, pero bueno, también hay que dedicarle por ahí un poquito más de tiempo o atender a la gente o salir a la calle y bueno, eso también, o sea, hay un conjunto de un montón de cosas, entonces, saber escuchar al otro, o sea, no porque sea tenga la mayoría en el consejo, o sea, las decisiones que se tomen tienen que ser estrictamente de ellos, o sea, vos tenés que aprender a escuchar al que tenés al lado, si la idea es buena, tomarla, y no, porque vos en mayoría no va a tomar la idea de otro que tenés uno adentro o dos, o sea, tiene que ser algo compartido, o sea, para el bien de todo Capitán Sarmiento, además, mientras más opiniones haya sobre los mismos proyectos se enriquece, ¿no? Tal cual, porque muchas veces tuvo la disputa esa, o sea, o no se llegó a algo, porque bueno, porque la mayoría dijo que no y a lo mejor el proyecto era bueno, entonces, todas esas cosas yo creo que con gente nueva y que se puedan entender y charlar y razonar, que es lo más importante, yo creo que hay mucho para mejorar y para seguir creciendo acá en Capitán Sarmiento. Ese cambio, Eduardo, que Topo dice, ¿usted también lo ve? Sí, yo lo veo al cambio, es más, yo lo que noto y lo venía diciendo también hace dos años atrás, es que un consejo donde hay una mayoría absoluta no sirve para gobernar al intendente, pero no sirve para el pueblo, ¿por qué? porque el consejo tiene una misión y de la cual se olvidan generalmente que es la de controlar los actos de gobierno que hace el intendente. Entonces, yo, a ver, no tengo ahora un ejemplo para dar, pero podemos inventar uno, vamos a suponer, se realizó la obra de entubamiento de X lugar, entonces, el tema es, el consejo es que tiene que hacer, no tiene que ponerle un pano en la rueda al intendente porque hizo esa obra, sino preguntar y controlar de dónde obtuvo los fondos para hacer ese entubamiento, si estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho, si había otra prioridad o no en los actos de gobierno, a eso es a lo que me refiero. Ahora, si el intendente tiene una mayoría absoluta en el consejo, nadie va a preguntar, o sea, nadie se va a preguntar de dónde sale el dinero, si se administró bien, eso es lo que para mí me parece le está faltando ahora al consejo deliberante, ¿por qué? porque, a ver, proyectos que surjan del honorable consejo deliberante, yo creo que lo contás con los dedos de la mano, todos los proyectos vienen, vienen del ejecutivo y los presenta al consejo y el consejo después, lo trata y si tiene mayoría lo aprueba y si no tiene mayoría estarán dando vuelta en comisiones, pero al final puede ser que se apruebe, pero fíjense una cosa, no hay, o sea, lo que falta en el consejo es iniciativa por parte de los concejales, ya sea de un partido o de otro partido, ¿no es cierto? Pero quiero decir, eso es lo que me interesa, le estoy, eso lo hablamos con Pablo, me parece que es una buena iniciativa, lo hablé con Cecilia también, que va candidata a segundo, ¿viste? Y a veces hablamos de política, a veces, siempre. No, no, no son tan fanáticos. No, no son tan bonosos, no porque a veces por él nos ponemos de acuerdo, pero quiero decir, le hablamos con él y esa es una una bolicia que está faltando en el consejo y el que entrara alguien de afuera como este partido que no tiene una idea ya, vamos a decir, atrapada por ninguna de las dos mayorías, entonces haría que el consejo funcionara de otra manera, ¿cierto? Y yo lo veo porque tanto Pablo como Cecilia son dos tipos bastante combativos en el sentido de que tienen sus ideas y seguro que las van a poner en práctica y seguro que va a ser como el granito ese de arena en el zapato que los va a molestar, tanto a uno como a otro. No nos olvidemos que hay en este momento dos representantes en el consejo. Yo creo que sí, yo creo que y además le veo mucho futuro, la gente se está dando cuenta de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, yo veo que... ¿A ambos? Sí, yo confío que dos consejales por lo menos puede ser que entren dentro del consejo que no sean de la mayoría que estamos hablando ahora. pero bueno, también es un deseo pero de todas maneras son cálculos políticos que uno hace, a veces puede uno equivocarse. Si usted lo escucha a todos, Eduardo, se van a renovar como 25 consejales porque todos tienen y está bien que así sea, ¿no? Que todos tengan... Sí, son seis los puestos. Son seis, claro, claro. Son seis los puestos, ya sé, pero, escuchame, yo creo que la fuerza que tiene este equipo es muy grande y llega a muchos lugares de Capitan Sarmiento. Sí, Pablo tiene la ventaja de tener la A, eso es, es una ventaja. Sí, es una ventaja también pero quiero decir que llega a muchos medios a muchos lugares del pueblo, a diferentes personas, o sea, tanto sea en la Comparcita, la Loma, en el centro mismo y eso es importante. Yo a veces escucho mucho como dice Oscar, escucho mucho a la gente, a veces cuando voy al supermercado y la gente en cierta manera uno no le puede capturar el voto cuando lo pone en la urna, pero demuestra, ¿no es cierto? Demuestra mucho interés por esta nueva fuerza como que... Igualmente él, como yo le dije, o sea, está haciendo cosas que sin que nadie se las esté pidiendo, o sea, lo está haciendo... Y hace varios meses. Años hace. Sí, sí, hace rato. Desde que dejó hace dos años siguió haciendo lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, él tiene una... Pablo tiene una función social muy importante, aparte de tener en el medio, en la radio, sino que le cumple una función muy importante. Y eso la gente lo reconoce. También tiene ahora dentro de la lista a Cecilia que tiene mucho conocimiento para aportarle y para apuntalar todas las ideas que pueda tener él, lo cual es... Está bien, es una buena dupla. Por eso digo yo que es interesante y apostamos a los dos consejeros porque esos dos serían realmente importante porque le dieran un golpe de volante al consejo, ¿no es cierto? A lo largo de tantos años que uno está acá, siempre cuando entrevistamos al intendente de turno, o estoy en su momento, o igual hace la hora, hablan de la importancia de tener mayoría para avanzar, cuando esa persona está del otro lado dice todo lo contrario porque habla que no es bueno tener mayoría, todo es desde el punto de vista donde uno está parado, me parece, ¿no es topo? No, no, seguro que es así, tal cual que es así, o sea, uno busca por ahí y decir, estoy yo, bueno, quiero tener todo lo que sea mejor adentro, pero bueno, lo bueno es como dice él, o sea, que sea un conjunto de todo y que las ideas sean de todo, no de uno solo y que uno, dos, tres que haya después, o sea, queden fuera, o sea, que sean una figurita dentro del consejo, o sea, eso es tan malo. En definitiva, si el proyecto que se presenta, lo haga quien lo haga, es bueno, bienvenido sea, pero bueno, a veces, y vos, con más razón vos, que en los medios, vos sabés, que muchas veces se ha dejado él un montón de cosas, porque lo dijo él, y no lo dijo él, porque no lo presenté yo, lo presentaste vos, yo te voto que no. eso está mal, o sea, vamos a tirar todo por el bien de todo, vos se te voy a repetir, la gestión que está haciendo Iguazel, está perfecta, hay muchos cambios, se ven muchas cosas buenas, pero bueno, también, se puede seguir mejorando, y bueno, o sea, no estamos criticando al gobierno de turno, simplemente aportar ideas nuevas y tirar para el mismo lado. Hoy no está aquí, pero Karina Cosseles es la candidata a consejera escolar en primer lugar. Sí, exactamente. ella es para venir, pero no tuvo un problema. Digo, porque todos hablamos de los concejales, nos olvidamos del consejo escolar. Sí, nos olvidamos del consejo escolar, sí, es verdad también. Pero bueno, lo del consejo deliberante, es interesante, como estábamos hablando, que haya distintos puntos de vista adentro. Por eso, en estas elecciones del segundo término, es importante que la gente empiece a pensar, digo, es bueno que esté fulano, mengano, insultano, que sean distintos partidos políticos. Si son tres, cuatro, mejor todavía, porque las opiniones van a ser más diversas. Y todos, por supuesto, siempre pensamos que van a tirar para el mismo lado cuando la idea es buena. Pero también es importante saber que los concejales sepan distinguir cuando el acto de gobierno está dentro del marco de la ley y no fuera de la ley, porque por ahí hay muchas cosas que, qué sé yo, pueden evitar la ordenanza no sale porque salió mal o porque se redactó mal. Hay muchas cosas que son importantes que sean vistas por distintos concejales de distintas ideas políticas. Eso es lo importante. Hoy estábamos sacando la cuenta y calculábamos que 1.700 votos más o menos de acuerdo a la cantidad de votantes alcanzan para un concejal. Pero con 1.900 puede haber un remanente de dos concejales. Que es a lo que apuntan, Eduardo. Exactamente. Yo creo que sí, Juan Carlos. Lo que pasa es que no nos animamos a hablar de cifras. Es que es la primera vez. Claro, nunca nos probamos en ninguna competencia como llamamos ya que estamos hablando de Cárdenas. Están calentando los motores para la primera carrera. Esto es así. No sabemos hasta cuándo nos puede dar motor. Pero bueno, eso es lo importante tratar de empezar de empezar con ideas de días buenas gente sana ¿no es cierto? Más que todo ¿viste? Por esa razón. Perdón. No, está bien. Alguien que no sabe que estamos en el aire en este momento. Sí, es cierto. No, está bien. Es difícil yo se lo digo siempre a Pablo Pablo viene casi todos los días acá por no decir todos los días y yo le digo que es muy difícil determinar porque él pregunta ¿cuántos votos calcula que sacamos? Es muy difícil porque no hay una base. Es la primera vez. Es la primera vez tal cual. O sea, lo que sí sabemos es que somos un grupo muy unido y como dijo él con muchas ganas de hacer algo nuevo o aportar ideas nuevas y bueno, yo creo que la gente como dijiste vos se está dando cuenta de un montón de cosas y bueno, espero que sirva para cambiar esa vieja política y que se vaya renovando en cada elección ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de memoria de la lista? O algunos lugares Pablo primero Pablo Casas tercero topo vos estás quinto vos estás quinto Udinio Martín Udinio y después viene Daniela y después está el topo y este más o menos así en lo que a mí le respecta delante mío hay un representante de Zárate que es Pagnanelli y después una mujer Jara Carla que representa creo que es San Nicolás y después vengo yo o sea el tercer lugar Zárate y San Nicolás dos ciudades enormes son los más grandes son los que más representan y los que más votos aportan lograr un tercer lugar es bastante tenemos a Pergamino por ejemplo San Pedro hay muchos pero bueno acá a lo mejor lo que puede haber influido en la elección del apoderado es el hecho de haber que yo estuve en una función pública durante tanto tiempo y por eso ha hecho caer un poquito la ficha para el lado mío 40 años de juez de paz Eduardo si 40 años y bueno después de darle después de trabajar tanto en la comunidad decidí darle algo a la comunidad digo bueno de todo lo que recibí y todo lo demás algo le puedo dar quiero aportar algo antes de hacer el retiro final esperemos dentro de un tiempo prolongado no es poca cosa el conocimiento que adquirió creo que es la parte más importante que la mayoría del grupo que estamos adentro obviamente que no tenemos el conocimiento que tiene él y la verdad que a mí me enorgullece que esté él y Cecilia porque bueno podemos aprender muchísimo la verdad que está muy bueno eso tenemos dos minutos porque se viene un nuevo programa un mensaje para la gente que los escucha por radio los ve en redes sociales o en televisión ¿cuál sería? ¿por qué los tienen que votar a ustedes? bueno mira en realidad hablo en la parte en la que a mí me concierne yo creo que necesito el voto porque si no obtengo una cierta cantidad de votos no podría ingresar al Congreso para hacer cosas por la segunda sesión electoral y para Capitán Sarmiento también esa es la verdad la gente por ahí de acá me conoce mucho pero hay esto hay muchas vamos a decir prolongación de imágenes y tipo de propaganda en otras ciudades y esto ayudará ¿no es cierto? a que más o menos vayan conociendo porque también tienen que votarme de otras ciudades eso es de un lado ahora la parte ¿en lo local? por el lado local vuelvo a repetirte lo mismo somos un grupo nuevo se necesita un cambio y bueno espero que la gente acepte ese cambio o quiera cambiar y renovar la política que teníamos antes y bueno y que dé la posibilidad a gente nueva de darle fuerza a este grupo o sea que viene trabajando relativamente bien vamos a decir el gobierno local y bueno aportar más ideas nuevas muchas gracias a ambos y saludos a Pablo bueno está un poco nervioso el otro día me decían me duele el estómago estaba el pecho y se le dolía de comer de comer puede ser ahí te creo bueno muchas gracias muchas gracias gracias gracias